¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para todo aquel que no me conozca, mi nombre es Samuel, soy un español que hace más de 7 años que vive aquí en París y esto me encanta. En el vídeo de hoy lo que vamos a traer son las palabras más difíciles de pronunciar, en francés, obviamente. La cuestión es, voy a intentar pronunciar las palabras que dice esta web que son las más difíciles y luego en el chat hay gente francesa y me va a dar si es válido o no. Así que os invito a practicar estas palabras antes de que yo las diga y vamos a ver qué tal pronuncio después de 7 años aquí en Francia. ¡Empezamos! Vale, la primera palabra, ligero, tengo que pensarlo, ¿eh? Porque dependiendo de dónde está el acento se pronuncia de una forma distinta. Por ejemplo, la E con el acento a la derecha así se pronuncia E como en España, E. Pero la E con el acento a la izquierda se pregunta E. Entonces, le-ger, le-ger, ¿no? A ver qué tal, ¿lo he pronunciado bien, chicas francesas? ¿Dais válido a la palabra ligero en francés? ¡Ué, Emma me dice que sí! ¡Vamos! Primer nivel, pasado. Primer nivel, Emma es francesa. Esto es corazón. A ver, probad vosotros, a ver si os sale. Y en francés, corazón, se dice cœur. Cœur. Es que lo he pronunciado bien, chicos y chicas, franceses. A ver, el chat que lo quiero leer. ¡Muy bien! Emma dice que sí. Elodie, 10 de 10. ¡Bravo! A ver, la calle. ¿Cómo se dice la calle en francés? A ver, quiero escucharos a vosotros primero. Bueno, yo estoy listo. La calle, en francés, se dice la rue. La rue. A ver, chicos, franceses. A ver, muy bien. ¿Lo deis por válido? Vale, otro nivel superado. Vamos. Vale, franceses, atento que voy. Hoy, en francés, es aujourd'hui. Aujourd'hui. ¿Qué tal? ¿Tengo buen acento o no? ¿Tu parles bien le francés? Bah, oui, je parle bien le francés. Emma me dice que sí. Y lo dije bien. Muy bien, venga. Seguimos. Esto es difícil. Le voy a decir. Debajo de, arriba de. Oh, esto se me da fatal. Se me da fatal. Y mi novia lo sabe. Se me da fatal. Debajo de, se dice. Se me da fatal, m***a. Ahora va. Au-dessus. Au-dessus es es debajo de. Y ahora es arriba de es au-dessus. Au-dessus. Lo he dicho bien, chicos. Porque es súper difícil. De verdad, eso. Parece una tontería, pero hay simplemente un cambio de u, u. Y es complicado. Es complicado. A veces tengo que pensarlo antes de pronunciarlo. A ver, los franceses, ¿qué dicen? Yo ni hablo francés y estoy aquí viendo el vídeo. 6 de 10. Es que esa es difícil. Esa es difícil, de verdad. 10 de 10. Pero soy francés en los dos. 9 de 10. Bueno, la media. 8 de 10. No está mal. Bueno, y llega la frase, la frase premium. Que quiero que veáis un vídeo después de un niño de 8 años intentando... Bueno, de 8 años, ¿qué dices? De un año y medio tendrá. Intentando decir esta frase que es todo un amor. Vais a ver. Esta es la frase complicada que el español sería inconstitucionalmente. Si ya me cuesta pronunciarla en español, imaginaros en francés. Voy a intentar decirlo. No muy rápido porque si no se me va. Y pronunciando bien. Creo que lo he dicho bien. A ver qué dicen los franceses. Creo que un 7 sobre 10. Que mira, me das. Hablas muy bien francés. He visto tu blog hablando en francés. Es muy bien. La vache. 8 de 10. Vamos. Pues es una de las más difíciles. Y... Putain, bien. Porque ahora vais a ver. Os lo quiero enseñar, de verdad. El niño diciendo lo de anticonstitucionalmente. ¿Ves? Ahora no me sale. Repete après moi. Anti. Anti. Consti. Consti. Tuxio. Tuxio. Nelement. Nelement. Anticonstitucionalement. Ya no es para el diar de tradur. Un tuxi tuxion de main. Ah. Es buenísimo. Le dice la madre. Repite detrás de mí. Y lo dice sílaba por sílaba. Y luego la madre. Repítelo. Dile la palabra entera. Y dice el niño. No llego a decirlo. Es muy duro. Y luego dice Dilo, dilo. Y lo dice. Y se mete a la palabra. Un tuxi tuxion de main. Ah. Es un amor el niño. Es un amor. Es un amor. Bueno, esto es súper complicado porque todo se parece a esa pronunciación. Voy a intentar pronunciarlo muy bien y lentamente, ¿vale? A ver, atentos los franceses que estéis en el chat. Les jeunes. La primera. Les jeunes. La segunda. Y les jeunes. La tercera. A ver. Es que esas me cuestan. Hay veces que me dicen ¿Qué has dicho? ¿Gente? ¿Jóvenes? ¿O amarillo? No, amarillo. Está claro. Pero entre gente y jóvenes me cuesta hacer la diferencia. A ver qué decís vosotros los franceses que habéis escuchado. 9 de 10. Elodie, 9 de 10. La última cuesta. 7 de 10. Bueno, pero estoy en la media. Estoy en la media. Estoy en la media. Los franceses me dan por válido. ¿Y qué tal los que estáis viendo vídeos en YouTube? ¿Qué tal os está saliendo? Dejádmelo en comentarios si os ha salido bien o mal. Bueno, chicos. Nos lo hemos pasado muy bien aquí con la gente en el chat. Deciros que tenemos todos los domingos directo en el chat donde hacemos muchas cosas y sobre todo nos lo pasamos bien porque son los domingos con Samuel donde nos lo pasamos bien entre amigos y disfrutamos. Os invito a seguirme en Twitch. Lo dejaré aquí en la descripción. Hemos hecho lo que hemos podido. Los franceses me han dado el aprobado. Espero que vosotros también hayáis aprobado. Y como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo y nos veremos en París. ¡Chao!